La verdad final de Quemados 2014 Usted no le puede aportar un respeto al director técnico No se comprometan Uno, dos, tres, la noche Que el hijo del ninja no tendría que estar jugando con el equipo de las noches Tú naciste en las noches del fútbol Una, a ti te paga en tu nómina las noches del fútbol No, cálmense No, 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 no Tráeme acá Tráeme acá Tráeme acá Tráeme acá Tráeme acá Tráeme acá Gracias por aquí Recibimos el llamado Y aquí estamos para la gran final de Quemados ¡Eso debería ser! ¡Eso debería ser! ¡Ya la tiene! ¡Acábatelo! ¡Que se puede recabar! ¡Uy! 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 ¡Está ensayado! ¡Eso debería ser! 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 ¡Tiene que tirar ya! ¡Ay, está quemado! ¡Esto es lo que está! ¡Los noches! ¡Estoy coronando como campeón de quemado 2014! No importa el segundo lugar, en nombre de todo el equipo lo digo. No importa la harina, importa el sentimiento. Porque hubieras jugado medio tiempo y medio tiempo, pero te quisiste ir de aquel lado completamente. Y ¿sabes qué? Eso duele. ¡En el corazón! Muchas felicidades, señora abuela. Sigan los éxitos. Felicidades. ¡La Copa! ¡La Nación del Fútbol! ¡Ya la empiezo a 2014! ¡Tiene el valor de levantar la copa después de haberle dado las vueltas de equipo de Atención! Siendo que el capitán siempre fue Alfredo Leiva. Me duele esto, señores, porque acabas de lo atalló para llegar a la final. ¡Pelió! ¡Y mira lo que pasó! ¡Y mira donde se acaso! Pues así fueron las cosas. Y después de ahí se puso peor. Yo estoy anonadado, en serio, porque me ha servido una cosa que le dijo don Ernesto Chabana al Ninja. Tú cobras con la nómina de las noches, ahí conociste a Loeni y muchas otras cosas. Yo quiero preguntarle al Ninja si es que viene o se me hace, perdón, se me hace doble la garganta. Todas las ninjitas y todas las ninja lovers que nos están viendo y que lo siguen en Twitter, lo siguen por acá. ¡Bátelo! No por las noches, y lo que él hizo es de poco hombres, es de patanes. Porque todavía rompe la camisa el tipo. Claro, claro, pero bueno, bueno. Si me permites, Adelín, vamos a presentar a las meseritas y Pablito que están aquí con nosotros. Dos situaciones, discúlpenos, nos gana la emoción. Presenta a mis compañeras, Andelva. ¡Con ustedes! ¡Las tipas!